Sabemos que existe ahorita una gran crisis económica dentro de las aerolíneas y más ahorita sobre la ruta Nuevo Laredo-México o Monterrey-México por lo que nos aconteció con lo del terremoto del 19 de septiembre. Entonces ahorita se bajó el flujo de pasajeros y por lo tanto son incosteables a veces los vuelos. Pero sí están tomando una situación un poquito drástica en el sentido de cambiarlo. Y sabemos que Nuevo Laredo tiene bastante capacidad para tener pasajeros a la Ciudad de México. Con un solo vuelo cubren ahorita las necesidades de los 50 o 60 pasajeros. Entonces aquí es donde ellos están prorrateando gastos. Es decir, con un solo vuelo sacamos la cantidad de gente que está viajando y así no nos desgastamos económicamente. Y pudiendo ocupar esa ruta para otro destino. Al parecer es nada más por el mes de noviembre. Pero si sigue la situación igual a lo mejor se puede extender hasta diciembre o enero. Pero ahorita en Puerta está nada más que es un solo mes.